Bueno Voy a hacer una sardina en salazón La he congelado 2 o 3 días para evitar parásitos Y ahora la meteré en sal Esta sardina se puede hacer de varias maneras Hay quien la filetea Y solamente mete en sal los filetes Pero yo eso no, para mi no Yo no lo recomiendo porque Absorbe mucha sal Absorbe mucha sal Y si la tiene más de 8, 10 o 12 horas Ya tiene que meterla en agua Y no interesa que la sardina toque el agua No interesa para nada Y pierde el aceite La sardina que sea mediana Si un día la veis barata por ahí Que sea, que tenga grasa Que sea medio gordita Pues podéis comprar un par de kilos o tres Porque no todos los años las encuentras iguales Las podéis congelar y ya Tenéis sardina para hacer cuando queráis Estas son bastante buenas Son lo que no sé cómo estarán de grasa A la hora de pelarlas Sabré cómo están de grasa Si se pela bien Es porque está bien de grasa Si no se queda muy seca Es que va La cosa mala Bueno, esto no tiene nada Buscarse un cacharrito grande Para que como esto gote agua Va a la nevera Como esto va a la nevera Este vamos echando la sardina Vamos echando la sardinita La primera la mojaremos un poco Solamente la primera tanda Sal gordita Sal gordita De la que sea Nada, esto no tiene nada El tiempo que tiene que estar la sardina en sal Va a depender del grosor Pero yo recomiendo Que hagáis siempre sardina de medianas para arriba Siempre sardina de medianas para arriba Bueno, ahora trajo el jugo de sal Se aprieta un poquito Y se va poniendo Sal la justa Tampoco hace falta Si puedo las pongo todas Así termino con la Así termino con la capa de sal Estas salen buenísimas Porque yo he comprado Alguna vez he comprado Sardina arenque Y están sub-hipersaladas Hipersaladas Y no se pueden casi ni comer Y bueno, pues las hago yo Las hago yo Y me quito de historia Luego os diré de tres formas Que se pueden comer estas sardinas Bueno, una ya sabéis Que es con aceite Y dos más que os diré En su momento Cuando ya estén hechas Incluso haré algunas Bueno, esto ya lo dejamos en la nevera Esta sardina Con el tamaño que tiene Con el tamaño que tiene esta sardina Es probable Que se tenga que pasar 48 horas a la nevera Porque es medio gordita Y es bueno que Que suelte el agua El agua que vaya soltando La podéis ir tirando ¿Sabes? Si queréis Pero os diré el tiempo exacto Que han estado Bueno Voy a mirar como Van las sardinas Le puse Un peso en lo alto Con un papel de plata Y aquí veréis El agua que ha soltado Por eso dije Que busqué un cacharro grande Porque En la nevera esto Con algo Con un cacharro pequeño Es el día a día Pues mira Lleva 30 De 2 a 2 24 24 25 18 19 30 Lleva 31 horas Y voy a abrir Una sardina Para ver como va Pero me parece que Aún está un poco blanda Pero bueno Le voy a pasar El grifo por encima Solo Segundos Nada de meterla en agua No, no Solamente el grifo por encima Y la voy a pelar Para ver como vamos Bueno La he La he secado un poquito La voy a limpiar Aunque parece que Que aún está un poco tierna Pero al que le guste Un poco jugosita Pero aún no está Aún le falta La mejor forma de limpiar La sardina Es con la mano Porque detecta Las espinas Detesta las espinas Y lo detectas todo A que le guste Un poco jugosita Ya le podría ir Metiendo mano Pero a mí me gusta Un poquito más seca Más seca Bueno De todas formas Yo la dejaré Las 48 horas Que hablamos Y si hace falta La dejo un poquito más Pero yo creo que Con 48 horas Porque contra más tiempo Ya está pelada Y sin espinas ninguna Contra más tiempo La dejemos en sal Más agua pierde Contra más agua pierde Contra más agua pierde Más salada se vuelve Y tenemos que buscarle El punto De que no esté Ni muy salada Ni muy seca Ni muy crua Por eso yo creo que 48 y pocas horas Pero va Estupenda Esto ya tiene Un sabor agradable Saladito Para mí está un poquito Cruda Pero ya tiene Un sabor agradable Bueno Continuamos Bueno Al final La he tenido Unos dos días Y ocho horas La he tenido Dos días y ocho horas Como son gorditas Han ido Pero bueno Ahora está en su punto Ya que la está Esta es la más gordita De todas Y así os explico Cómo se pela De una forma fácil Porque peleé ante una Bueno El otro día Pero Y aquí se trata De ir abriendo Poquito a poco Para que la espina salte Les vais ayudando Con la mano Para que la espina salte Se despegue ¿Veis? Despacito Despacito Por atrás No, por atrás No se queda La espina apenas ¿Veis? Pero el dedo Siempre por detrás Aquí viene el problema ¿Veis? Aquí hay que darle Despacito Para que se despegue La espina Se pelan bien Por eso Yo he pelado Esa en En un momento Ahora le quito la espina Luego le pego Otra pasada Hay que ayudar Hay que ayudar con el dedo Un poquito Hay que ayudar con el dedo Para despegarla Ahora la repaso Y le quito la espina Mira Enterito Bueno Bueno, pues ya está la sardina hecha La he tenido 48 más 8 horas Está buenísima Está en su punto Ni tan cruda Ni tan Muy curada Está en su punto Si la dejo más tiempo Ya saldría sala Bueno Por ahí tengo algunos vídeos Si queréis echarle un vistazo Gracias por ver el video